Música Vamos a comenzar a completar la tabla periódica de los elementos con los niveles representativos Por ejemplo, podemos comenzar con el mercurio Podemos comenzar con el oro Podemos comenzar con la plata El cobre también es un mineral nativo El arsénico también es nativo El azufre Y el carbono como grafito Para completar el hierro utilizamos el hierro nativo que proviene de los meteoritos En el grupo 2 El palio lo podemos completar con la varitina El estroncio lo podemos completar con la celestina El calcio lo completamos con el espato de Islandia El magnesio con el talco Y el verilio con el verilio Para el grupo 1 El rubidio lo representamos con la lepidolita El potasio con el fel de espato El sodio con la lita que es cloruro de sodio El flúor lo representamos con la fluorita El cloro lo representamos con la silvita Que es cloruro de potasio El fósforo lo representamos con la apatita El silicio con el cristal de roca El aluminio lo podemos representar con la cianita Para el cromo tenemos una cromita Para el vanadio completamos con la vanadita Y para el titanio con el rotilo En este caso en cuas Si completamos la tabla con el resto de los minerales representativos de cada elemento Tenemos conformada la tabla periódica de los minerales En esta tabla periódica de los minerales Se puede visualizar la estrecha relación entre la clasificación actual de los minerales Y los criterios de la distribución periódica Aplicados a los principales elementos químicos como componentes de los minerales En cada casilla está indicada la dureza del mineral Su fórmula, el sistema cristalino al cual pertenece Además del número atómico y el nombre del elemento químico principal en su composición Para cada mineral se encuentra marcado con un segmento El color correspondiente a la raya Una de las principales características para la identificación del mineral El elemento está representado por el mineral más importante que lo contiene Tomándose diferentes criterios Como ser el mineral mena de ese elemento La galena para el plomo Ser el más llamativo La pirita para el hierro El cristal de roca para el silicio, etc. También están representados todos los minerales de la serie de dureza de Mohr Desde el talco representando al magnesio Hasta el diamante representando al carbono En esta tabla periódica que está ordenada en grupos y períodos Existe un código de colores que permite clasificar al mineral dentro de la clasificación de Stur Azul para los elementos nativos Amarillo para los sulfuros y sulfosales, etc. Esta tabla de los minerales presenta al alumno En una visión integradora La comprensión de los principales conceptos de la mineralogía Y de la clasificación actual de los minerales El alumno se encuentra familiarizado con la tabla periódica de los elementos Desde sus estudios secundarios Y si a esta le agregamos los principales conceptos de la mineralogía Se convierte en una herramienta didáctica sumamente potente A la hora de establecer los basamentos en el estudio de esta ciencia www.alieng.org CC por Antarctica Films Argentina